Adelantan la inauguración del Cine Zurro para el 22 de abril del corriente año. Lo comunicó el Intendente Pablo Javier Zurro y fue considerando los pedidos de varios vecinos. Con la gente que viaja de otros lugares y que es de Pehuajó y que trabaja el domingo en Buenos Aires, pensando que el domingo en Pehuajó también hay carreras de autos que sería injusto suspenderlas y pensando que se juega la final de fútbol de este campeonato de campeones. Así que bueno, siempre hay que pensar con empatía. Los espero el día 22, un día antes de lo planeado, se inaugura el cine con muchísimas expectativas, con muchísimos llamados, con una buena recorrida del público, con música a 40, 50 metros, con algunas novedades, con pianistas adentro del cine, con un cine y un teatro que lo tenés que ver. No te lo vas a perder el sábado y después no te lo vas a perder porque empiezan las funciones para secundario, para primario, para jubilado, para el grupo TEA, para el público. Es una obra espectacular. Te invito a que la disfrutemos juntos. El cine es de los pehuajenses y para los pehuajenses. Te invito a que la disfrutemos de los pehuajenses.